Música Pues estamos reivindicando la ocupación, la invasión en nuestros territorios que en un principio eran indígenas, hoy son mestizos y aún siguen subyugados, invadidos por multinacionales y empresas extranjeras, y no solo empresas, sino la lógica occidental Es una, fue una invasión, es claramente un genocidio a una invasión territorial, una desapropiación de los territorios los recursos, la cultura, las lenguas, la identidad Primero que todo yo soy de Chile es mi posibilidad dentro de este país de poder dar una exponer también una contramirada a una celebración que entiendo que es masiva pero que tiene otro tenor en este país, en otras regiones tal vez Siendo Barcelona un país de, una región, perdón, un sector donde hay mucha migración, tiene mucho más sentido que manifestaciones como esta se desarrollen Nosotros seguimos siendo una colonia, en este caso, bueno, fuimos una colonia española ahora yo diría que somos muy una colonia estadounidense Más allá de que estamos celebrando como siempre nuestros orígenes y nuestra cultura sobre todo es una fecha de reivindicación todavía es increíble que a esta altura se festeje que un país reivindique su identidad nacional por una fecha que ha oprimido tantos pueblos entonces por eso es que salimos a la calle estamos siempre en la calle pero aparentemente son pocos los días que se nos ven en general eligen no vernos entonces bueno, este es uno de los días en los cuales salimos todos juntos, en colectivo para celebrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!